La virulina del mono seguiría avanzando alrededor del mundo y ya serían más de 31.000 personas infectadas en más de 85 países. Sin embargo, los investigadores sigan analizando cuáles serían las principales vías de contagio para poder idear planes y sobre todo limitar el contagio del mismo. En una reciente investigación desde el 9 de agosto de 2022, un grupo de científicos habrían determinado las tres principales vías de contagio que todas las personas deben considerar para evitar la transmisión y propagación de este virus. ¿Cuáles serían estas tres principales vías de contagio? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Paco Lacamargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación desde el 9 de agosto de 2022 en donde un grupo de científicos estarían determinando las tres principales vías de diseminación del virus de la viruela del mono. Fue una situación preocupante dado que el número de casos seguiría creciendo y ya serían más de 31.000 casos registrados en más de 85 países alrededor del mundo. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías de canal están habilitadas en la parte inferior. Encontré el botón unirse y de esta manera podré acceder a los beneficios que ofrecen tal embresía. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación de la pandemia COVID-19 se habría complicado por la enfermedad conocida como emergencia sanitaria internacional, que es la viruela del mono. Viruela del mono que empezó a mediados de mayo de 2022 como un brote aparentemente aislado, pero actualmente constituye una emergencia sanitaria importante, dado que los números seguirían creciendo, en donde prácticamente a tres meses de este brote ya son más de 31.000 personas infectadas en todo el mundo, y ya se estarían registrando muertes en países fuera de África, tales como España, India, Brasil, Perú y últimamente Ecuador. Y es muy importante conocer cuáles serían las principales vías de diseminación que utilizaría el virus. En una reciente publicación desde el 9 de agosto de 2022, un grupo de científicos estaría revelando las tres formas en las que se propaga el virus de la viruela del mono. Situación importante que podría ayudar a evitar la infección. La principal vía de contagio sería el contacto estrecho por relaciones sexuales, aunque esta enfermedad puede extenderse de otras maneras. Un estudio en España habría evaluado que la principal vía de transmisión sería a través de la piel. La Organización Mundial de la Salud habría declarado a Emergencia Sanitaria Internacional al brote actual de la viruela del mono. A pesar de que su índice de letalidad es bajo, que es entre 1 y 10%, ya se han registrado fallecidos y son importantes a tomar en cuenta. En Estados Unidos también se ha proclamado de emergencia sanitaria a la viruela del mono ante el avance imparable de la enfermedad, dado que en el país ya estarían afectados más de 8.903 casos y sería el principal país más afectado por viruela del mono, desplazando claramente a España. Pero es muy importante nosotros conocer cuáles son las vías de diseminación y es por ello que, además de intensificar las campañas de vacunación, es muy importante conocer las vías que utilizaría este virus para diseminarse. Dentro de ello, la investigación habría revelado cómo se propaga la viruela del mono. De todos los tipos de transmisión notificados, el más frecuente sería la exposición piel con piel, la cual se estaría dando en las relaciones sexuales. Con 4.855 de 5.314, 91.4% de todos los eventos notificados en España, las relaciones sexuales habían sido la principal vía de contagio. El contacto estrecho habría permitido de que el virus de la viruela del mono se transmita por las lesiones de la piel, lo cual también es importante a considerar. Sin embargo, además del contacto estrecho, estaría que también el virus de la viruela se estaría propagando por superficies contaminadas. Una investigación divulgada por EurovisurBalance habría señalado que el virus es capaz de sobrevivir en determinados tejidos o materiales si se dan las condiciones. De este modo, conviene ser especialmente cuidadoso con la higiene de manos, pues son las extremidades más expuestas y son las vías donde podría ingresar el virus. Como ya habría sucedido con el estallido de la pandemia, el gel hidroalcohólico y el lavado frecuente de las manos han sido un buen aliado. Y prácticamente como cualquier otro, y prácticamente como en la totalidad de los virus, el virus de la viruela del mono también puede extenderse por vía aérea. No obstante, las investigaciones van encaminadas a que este es el método menos común. Una de las que corrobora habría sido desarrollada en España y la que conjuntamente con el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid y la Fundación Contra Enfermedades Infecciosas, al igual que el Hospital de Valdegrón, habrían participado con la London School y habrían llegado a una conclusión importante. Todos los participantes habrían presentado lesiones en la piel en la región anogenital y perioral. De esta manera, el estudio habría observado que la carga viral es más grande en los hisopos de las lesiones que en las muestras faríngeas, lo que apunta a un cambio de la ruta de transmisión de la enfermedad en que el contagio de vira aérea parece menos relevante que el contagio por contacto directo. Información importante a tomar en cuenta. Con esta investigación y sobre todo con este reporte, se estaría confirmando cuáles son las principales vías de diseminación del virus, cuáles serían el contacto estrecho, piel con piel, las superficies contaminadas y, en tercer lugar y no menos importante, la transmisión aérea. Tres vías importantes que las personas deben tomar conocimiento. Lesiones o contacto piel con piel, las superficies contaminadas y la vía respiratoria. Conociendo estos datos, es muy importante que cualquier persona podría estar expuesta si tiene contacto con materiales, con ropa contaminada por el virus de la viruela. Es por ello muy importante que un familiar contagiado de viruela hormona, las personas y la familia tienen que aprender a tener, sobre todo, los protocolos para que la ropa o las superficies que pueda contaminar el paciente en familia con viruela hormona no esté esparciendo el virus. Es muy importante que también las medidas se extiendan a los servicios públicos, a los servicios en donde las personas comparten espacios en común, en donde es muy importante conocer el adecuado protocolo de higiene, el lavado de manos con agua y jabón, el uso del alcohol en gel, son medidas importantes que se han convertido en aliados frente a la pandemia por COVID-19 y, hoy en día, frente a la viruela hormona. Bueno, las tres principales vías serían importantes que sean incluidas dentro de los protocolos que tengan los diferentes países para limitar los contagios de viruela hormona. Recordemos que ante ello también se sumaría la campaña de vacunación, pero que lamentablemente las vacunas no van a alcanzar a todo el mundo. Es por ello tomar en cuenta que las medidas que se adopten deben estar enfocadas a las tres principales vías de inseminación del virus de la viruela hormona. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante. Un grupo de científicos desde el 9 de agosto de 2022 habría publicado las tres principales vías de diseminación que utilizaría el virus de la viruela hormona. Ante el avance de la enfermedad y, sobre todo, la cual habría sido declarada como emergencia sanitaria internacional el pasado 23 de julio de 2022, un grupo de científicos estaría revelando cuáles son las principales vías de diseminación que tendría el virus. Dentro de ellas se habría mencionado que, en la gran mayoría de los casos, el contacto estrecho piel con piel habría sido el tipo de infección las cuales se habrían dado en las relaciones sexuales, en donde la piel con las lesiones estaría en contacto con otra persona y ello conllevaría a las infecciones frecuentes. En segundo lugar, las superficies y materiales contaminados, los cuales también han sido confirmados una vía importante de diseminación del virus. Y, finalmente, tendríamos la vía respiratoria, la cual no es una de las principales vías a tomar en cuenta, pero, sin embargo, es importante considerarla, dado que también el virus puede transmitirse a través de la respiración de una persona en contacto estrecho con otra persona y el virus infectar por vía respiratoria. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y, de esta manera, poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número 51996831867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable, lamentablemente, de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente, el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y, de esta manera, estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!